La editorial de Aenor. Aenor publica y comercializa libros técnicos. Sobre nuestros libros autores, explicar que están especializados en sistemas de gestión. Facilitan la comprensión, el aprendizaje y la aplicación del conocimiento que nuestros autores transmiten de manera muy sencilla y práctica a través de su experiencia. Nuestro catálogo de libros se centra en los temas más punteros. Nos anticipamos en ocasiones a lo que los lectores van a necesitar, como es el caso de la guía práctica para implementar la economía circular en las pymes. En definitiva, se trata de libros orientados a la mejora de la calidad y competitividad tanto de los profesionales y empresas como de los productos y servicios. Nuestros autores son expertos de prestigio en su sector, lo que hace que nuestros libros estén altamente reconocidos. Calidad, construcción, compliance, documentación, electrotecnia, gestión, I+, D+, I, ingeniería, medio ambiente, metalurgia, metrología, riesgos y seguridad y tecnología de la información son los sectores que abarcan nuestro catálogo. En el buscador de libros podrás encontrar el que más se ajuste al área de conocimiento sobre el que estás trabajando. Te ponemos varios ejemplos. Guía práctica de ISO IEC 20000 parte 1 para servicios TIC segunda edición que ofrece orientaciones para los actuales escenarios de teletrabajo. Otros libros prácticos son las guías de ISO 45001 y UNE ISO 31000, entre otras. Si quieres ser autor y tienes una idea para escribir un libro técnico o ya lo tienes escrito, puedes contactar con nosotros en el siguiente correo, editorial.enor.com. De esa forma analizaremos la viabilidad del proyecto. Editamos proyectos editoriales con contenido elaborado solo para el cliente, totalmente personalizado. Puedes consultarnos. Gracias y un saludo.